Rodrigo Morales, comentarista de DirecTV Sports, dejó en claro su malestar luego de que Mayra Couto criticara la buena acción del Papa Francisco ante el azote del COVID-19. Y es que el mensaje de Mayra Couto reprobando la cantidad de respiradores entregados por el Papa Francisco ante el azote del nuevo coronavirus en Latinoamérica fue muy criticado en redes sociales. Algunos periodistas deportivos no pudieron quedarse callados y le respondieron fuertemente a la actriz a través de Twitter. Uno de ellos es Rodrigo Morales, quien trabaja en el reconocido medio latinoamericano DirecTV Sport. El mencionado comunicador expresó su disgusto llamando ridícula a la recordada Grace González de la teleserie Al Fondo y Sitio. Ridícula, burlarse de una donación, muy bajo, muy bajo, escribió el periodista deportivo de DirecTV Sport en su cuenta de Twitter, generando diversas reacciones y comentarios entre sus seguidores. Recordemos que estos 27 respiradores donados por el Papa Francisco, de los cuales Mayra Couto se burló, no llegarán al Perú, pero sí a los siguientes países. República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Venezuela y México. El recordado actor Michael Finsett también comentó una publicación de Facebook de un diario local sobre las declaraciones de Mayra Couto por la donación del Papa Francisco a favor de pacientes con COVID-19. Finsett, que interpretó a Memo en la serie de Mil Oficios y a Jerry en Así es la Vida, pidió en los comentarios ayuda emocional para Couto. Urgente, un psiquiatra. Se lee en los comentarios del actor en la publicación. Les recuerdo que pueden dejar su opinión en la cajita de comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.